Vamos a nuestros amigos en el Twitter, gracias por estar con nosotros, Julieta. Bueno, Víctor Hugo, Florencia Zaintut dice, Víctor Hugo, el señor Pibe Trosco quiere escuchar la radio que entrevistó Aldo Rico, queremos cosas distintas. Y sigue, los monopolios ponen en riesgo el funcionamiento de la vida democrática en Argentina. Hernán Brienza, valiosísimo testimonio de Leopoldo Moró para entender la relación entre las corporaciones económicas y la democracia. El Pibe Trosco dice, mamá dice que Clarín es como la primavera porque se termina en diciembre, es muy ingenua, ya sé. Bueno, Florencia Zaintut dice, qué pena que la UCR hoy esté en otro lugar, Víctor Hugo. Porque Pibe Trosco es un muchacho seguramente muy informado y él cree que efectivamente la ley de medios tiene algo que ver con Clarín. Porque lo pone en boca de su mamá, pero seguramente él asiente que es. No tiene nada que ver Clarín, Pibe Trosco, de verdad, con un abrazo. Clarín en esto de la ley de medios no va absolutamente nada, el diario, nada que ver. Vamos a hacer la pausa y qué lástima, nos queda en serio un programa afuera. Bueno, será para el próximo domingo, el equipo de producción tendrá que trabajar menos porque teníamos un recorrido que no nos han dado los tiempos para cumplir. La pausa y todavía nos queda, pasamos otra vez por Julieta con mucho gusto y después vamos a ir al cierre del programa eligiendo lo mejor, si es posible, de lo que teníamos para compartir con ustedes. Víctor Hugo, quiero contarte que hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que los argentinos volvamos a confiar en nosotros mismos. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. ¿Qué tienen en común una inmobiliaria líder y la máxima categoría automovilística? Trabajo en equipo, control de gestión, calidad de atención, rapidez, conducción. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Nuestros valores Nuestros colores En el año internacional de las cooperativas Y siempre Banco Crédit Coop Cooperativo La banca solidaria La próxima semana, si la coyuntura no desvía el rumbo Vamos a ocuparnos de cómo los débiles, los pobres, se defienden con el voto Los ricos, los poderosos, la derecha, con los medios Ese será nuestro próximo programa Para mostrar tanta mentira como la que se dice Miren ustedes como las padecen también en los Estados Unidos Rachel Maddow, una periodista excepcional Al otro día de la victoria de Obama Hizo una síntesis desgranando las mentiras Como diciendo, bueno pongámonos de acuerdo Entonces queda claro que Este es el final casi de nuestro programa Ohio really did go to President Obama last night And he really did win And he really was born in Hawaii And he really is legitimately President of the United States Again And the Bureau of Labor Statistics did not make up a fake unemployment rate last month And the Congressional Research Service really can find no evidence that cutting taxes on rich people grows the economy And climate change is real And rape really does cause pregnancy sometimes And evolution is a thing And nobody is taking away anyone's guns And taxes have not gone up And the deficit is dropping actually And Saddam Hussein did not have weapons of mass destruction And moderate reforms of the regulations on the insurance industry And the financial services industry in this country Are not the same thing as communism Listen, last night was a good night for liberals and for Democrats For very obvious reasons But it was also possibly a good night for this country as a whole Because in this country We have a two-party system in government And the idea is supposed to be That the two sides both come up with ways to confront And fix the real problems facing our country They both propose possible solutions to our real problems And we debate between those possible solutions And by the process of debate We pick the best idea That competition between good ideas from both sides About real problems in the real country Should result in our country having better choices Better options Than if only one side is really working on the hard stuff And if the Republican Party And the conservative movement And the conservative media Is stuck in a vacuum-sealed Door-locked spin cycle Of telling each other what makes them feel good And denying the factual lived truth of the world Then we are all deprived as a nation Of the constructive debate Between competing feasible ideas About real problems Muy bien Qué inteligente Sí Muy buena Rachel Maddow se llama Nos vamos un par de tweets Bueno, los tres últimos, Víctor Hugo Florencia Saintooth dice La ley se tiene que aplicar Porque va más allá de Clarín Es la defensa de los derechos de todos Ante una derecha mundial El pibe Trosco dice Víctor Hugo, la única persona que me reta Es mi mamá Ta, 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 claro Un abrazo Muy divertido Hernán Brienza Quiebra la lógica de que solo puede comunicar Quien quiere luchar con la información Esa es la verdadera desmonopolización Que viene de un tweet anterior que dice La ley de medios no es contra Clarín Es mucho más profunda Desmonopoliza los criterios de comunicación en Argentina Muchas gracias a todos los que tuitearon en el día de hoy Bueno, mucha suerte Hernán Saca un libro tras otro Sí, increíble Yo todavía estoy disfrutando del éxodo de Jujuy Y ya estamos con un nuevo libro del otro 17 Ya les vamos a contar incluso Quizás lo invitemos en algún momento Un abrazo para todos nuestros tuiteros Y particularmente para ustedes Nos vemos el domingo, señora Nos vemos el domingo Si Dios quiere, hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!